Bueno, Emma ha sido eliminada. La próxima en entrar, Tegan Nox. Ella fue justamente la que sufrió el ataque de Zaya Lee la semana pasada. Es hora de venganza para Lee. Esta es otra de las mujeres que llegan a última hora y le han quitado oportunidades. Por eso creo que fue que la atacó la semana pasada. No porque esté aliada a Damage Control. No, 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 no. Hace el enganche, Tegan Nox también es muy buena. Y, oh, de frente, como la castiga. Ay, ay, ay. Bueno. Está emocionada, está emocionada. ¡Qué buen sentón el esquinero! Ay, 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 Zaya. Iba con muy buen impulso, pero Tegan, ahora una gran amiga de Liv Morgan. Blanche cruzada. Vieron el recorrido del cuerpo, uno, y dos. ¿Vieron cómo abre más el cuerpo en el aire? ¡Qué belleza! ¡Qué increíble entrenamiento de estas superestrellas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! No busques que encuentras. ¡Oh, las patadas de Zayali! Las patadas y rodillas de Zayali, debería decir, las extremidades inferiores de Zayali son letales para quien sea. Zayali, repito, es un experto en artes marciales. ¡Otra vez la conecta! Ha estado impresionante en el combate. Papita, maní y tostón. El ciclón está encendido. Tegan Nox ha sido eliminada y también salió Emma. ¡Uh! Raquel Rodríguez. Ella no puede estar al 100% después del ataque de la semana pasada a manos de la campeona Rousey y su buena amiga Shayna Baszler. ¡Viene cómo viene! ¡Ese codo está malo! ¡Cuidado, Raquel! ¡Cuidado! ¡No!